Hola, ¿qué tal? Somos Greta y María José de Pambur, hermanos Pantaburé. Y hoy, 20 de octubre, está cumpliendo años nuestro amigo Marcos Paiva Martínez, allá en el cielo. Le quiere brindar homenaje a toda su linda familia. Su esposa, Elena Fiesa Ramírez, sus hijos, Alex, Edgar, Enrique, María Elena y Ángela Paiva Fiestas. Sus hijas políticas, Gladys, Giovanna y Rosa. Y con mucho cariño, sus nietos, Beric, Diego, Axel, Leidy, Fabián, Pavel, Iker, Amir y su bisnieta Nayara. Dios lo tenga en su santa gloria y que su familia siempre lo recuerde con mucho cariño y con mucho amor. Nosotras aquí le vamos a dedicar estas canciones y esperamos que lo disfruten. Se lo dicen sus amigas de Pambur, hermanos Pantaburé. ¡Feliz cumpleaños, Marcos Paiva Martínez! De parte de tu esposa, Elena Fiesa Ramírez. Tus nietos, Beric, Diego, Axel, Leidy, Fabián, Pavel, Iker, Amir y tu bisnieta Nayara. Pambur, hermanos Pantaburé. Hasta no alcanzarte a ver, a ver si ya colador. Hasta no alcanzarte a ver, a ver si ya colador. Y hasta dónde te irás, qué destino llevarás, alitas quebradas, ya te habrás caído. Y hasta dónde te irás, qué destino llevarás, alitas quebradas, ya te habrás caído. Seguirá el Gavilán, solo quiere comer. Seguirá el Gavilán, solo quiere comer. Y aunque te acuerdes de mí, aunque llores por mí, alitas quebradas, ya no podrás volver. Con mucho cariño, de parte de tus hijos, Alex, Edgar, Enrique, María Elena y Ángela Paira Fiestas. Tus higas políticas, Gladys, Giovanna y Rosa. Pambur, hermanos Pantaburé. ¡Feliz cumpleaños, Marco Spiva! Hasta no alcanzarte a ver, a ver si ya colador. Hasta no alcanzarte a ver, a ver si ya colador. Y hasta dónde te irás, qué destino llevarás, alitas quebradas, ya te habrás caído. Y hasta dónde te irás, qué destino llevarás, alitas quebradas, ya te habrás caído. Al cuartito de amarnos, la araña lo imparió, al cuartito de amarnos, la araña lo imparió. Ya los tiempos de ayer, ya no creo que volverán, ya no creo que volverán, qué pena que me dio. Ya los tiempos de ayer, ya no creo que volverán, ya no creo que volverán, qué pena que me dio. Para la linda gente de Talara, con mucho cariño. Ya los tiempos de ayer, ya no creo que volverán, ya no creo que volverán, qué pena que me dio. Y a los tiempos de ayer, ya no creo que volverán, qué pena que me dio.